El INAFED instrumenta una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios. Se trata de la Agenda para el Desarrollo Municipal, impulsado por la Secretaría de Gobernación, para que los municipios puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y satisfacer las necesidades de la población. Esta herramienta ayuda a los municipios a que eleven los resultados de gobierno y mejoren sus capacidades de gestión. El INAFED, de acuerdo a las demandas del Secretario de Gobernación, rediseñó el programa para adecuarlo a las exigencias de los ciudadanos y mejorar los servicios públicos. A partir de los temas, objetivos e indicadores planteados en esta herramienta, las autoridades municipales conocerán la relevancia de contar con diagnósticos objetivos, que les permitirá conocer con puntualidad el tipo de carencias que se presentan en el municipio. Con la implementación de este programa, México podrá contar con gobiernos locales eficaces, responsables, profesionales y transparentes. Consulte cómo funciona este programa en el suplemento Agenda para el Desarrollo Municipal en nuestra edición de diciembre 2017.